Visita oficial China 2015 En su segundo día de agenda de trabajo en Beijing, el vicepresidente Jorge Glass intervino en la inauguración del foro de partidos políticos CELAC China. Aquí Glass resaltó la visión ecuatoriana para suscitar el cambio de la matriz productiva que promueve una economía a partir del talento humano. Tenemos que tecnificarnos, agregar valor a nuestros productos, diversificar nuestra producción, construir economías complementarias a lo interno de la región y en la relación con China. A pesar de las dificultades, hemos demostrado que hace más de una década que se puede crecer y se puede crecer redistribuyendo riqueza, reduciendo desigualdades. La agenda continuó con la importante reunión de trabajo junto al presidente del Banco de China, Tiangulí, donde se analizó el potencial ecuatoriano para las inversiones chinas en materia de sectores estratégicos, producción e innovación, contemplados en el catálogo de inversiones. Posterior a ello, una de las mayores empresas aseguradoras chinas, Sinosure, recibió a la delegación ecuatoriana y analizaron el avance de los proyectos que se ejecutan en alianza estratégica. Glass sugirió avanzar en nuevos financiamientos que beneficien a los ecuatorianos. Estos proyectos que se están concluyendo son una muestra de que somos capaces de ejecutar grandes obras, hacerlo con solvencia técnica, económica, con gran impacto social y con mucha responsabilidad. Fue clave la reunión del vicepresidente Glass con los ejecutivos del Banco de Exportaciones de China, Exim Bank, quienes coinciden en establecer una hoja de ruta para fortalecer las relaciones financieras entre ambos países. Visita Oficial China 2015 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!